Hola, artistas, le habla el dueño de Cotorra Music Group y en este video te voy a enseñar cómo editar tu perfil de Cotorra Music Group para que esté totalmente verificado. Lo primero es, cuando tú entras a Cotorra Music Group, luego de registrarte, te va a parecer así sin el nombre, pero el nombre artístico ya se queda registrado, debes registrarte con tu nombre artístico o con tu label. Lo primero es que vamos a hacer darle a perfil, cuando le das a perfil, debes poner tu nombre artístico aquí, Ángel Flea, y aquí vas a poner tu nombre real, tu nombre real, y aquí la foto. Vamos a poner el número de teléfono, porque con el número de teléfono, si tú tienes una información que está errónea, Cotorra Music, el equipo de soporte te puede contactar. Aquí el sello dicográfico, si tienes, si no tienes, solamente le pones así. En este caso él tiene, el país es República Dominicana, vamos a buscar el Instagram de él, pego el Instagram y el YouTube, y aquí la dirección, donde vive la dirección. ¿Por qué Cotorra Music hace esto? Para que no haya fraude. Esto fue que me prestan la cuenta para hacer el ejemplo, aunque él se registró, ya él está registrado. Y aquí me pide o el DNI, el pasaporte o el documento que usted tenga. Si usted tiene una cédula, debe poner el lado alverso y el reverso. Si tiene un pasaporte o un documento que además tiene una sola cara, tiene que subirlo en el reverso y en el alverso, para que el sistema te lo deje coger. Si lo sube aquí solamente, te va a dar error y no te va a dejar guardar la información. Como él es dominicano, él tiene su cédula de identidad y le vamos a dar a guardar. Esperemos que cargue todo guardado. Excelente, mire, se guardó la cédula aquí, se guardó la información aquí. Si ya usted ve el nombre artístico, ya se ve arriba con su foto. Si vas al dashboard, se ve el nombre artístico. Ya ese artista está verificado en Cotorra Music Group. Debes dar estos pasos obligatorios. Y si te fijas, el correo no se puede editar ni se puede editar el nombre artístico. Y el nombre real, si tú lo editas, ya queda tu nombre artístico. El teléfono lo puedes editar y la dirección la puedes editar. Ya ustedes saben, así de fácil es verificar tu perfil en Cotorra Music Group. Debes subir tus documentos. Ya ustedes saben. Check it out.